de este poquito a poco, poquito a poco, vamos a esperarlo, ¿eh? Eso es. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿eh? ¡Venos, Juan! Un poquito más, Saavedra. ¡Bueno, Saavedra! Sigo a tu lado, como siempre, pa' escuchar lo que tú quieras decir, lo que tú quieras contar, desahogar tu alma, limpiarla y dejarla otra vez encadenada, esa historia que te mata. Sigo a tu lado, confidente fiel del dolor de tu piel, de las heridas y el porqué, no puedes soltar la cruda, esa historia que te mata, no puedes limpiar tu alma mientras la tengas callada. ¿Por qué no rompes una vez las cadenas que te atan a su piel? Serás libre de la condena y las penas, aunque en su día fuera tu vida entera. Sigo a tu lado, con la cruda, esa historia que te mata, no puedes limpiar tu alma, 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 tu alma, no puedes limpiar 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 tu Sigo a tu lado, rompiendo tu soledad, en tus noches de papel, en tus noches de ansiedad. No te sirve ni un consuelo, no te sirve ver el fuego que crece día a día por no cerrar el juego. Sigo a tu lado, confidente fiel de tu vida del revés, de tus te quiero sin fe. No sabes cómo hacer pa' romper de una vez el sonido de tus pies. El sonido de tus pies, ¿por qué no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel? Serás libre de la condena y la pena, aunque en su día fuera tu vida entera. No te eches a matar, no te eches a destrozando, no te eches a quitando las ganas de revivir. No te eches a matar, no te eches a destrozando, no te eches a destrozando, no te eches a quitando las ganas de revivir. No te eches a matar, no te eches a destrozando, no te eches a ti. Ah, cuando tú Ay, no, te echa a matar, no, no Te echa a destrozar, no Te echa a quitar las ganas para vivir No, te echa a matar, no Te echa a destrozar, no Sigo a tu lado como siempre pa' escuchar Sigo a tu lado rompiendo tu soledad Sigo a tu lado rompiendo tu soledad Y...